Os sigo avanzando por ahí la siguiente canción en la inspiración de mi padrino Armando Navarro Esperemos les guste, sea de su completo agrado el material nuevo que ya está sonando por ahí en la radio Se los encargamos, se llama Antes de Irme, esto es Esto es el nuevo equilibrio de la música norteña, mi hija, puro contrapeso, primo Antes de irme te digo, que no valiste la pena Tú me decías que me amabas, que formigabas la vida entera Hoy me doy cuenta quién eres, no eres más que una cualquiera Hay que aprender que hay niveles, y no puedes compararlo Por eso nunca aprendiste, estás en nivel muy bajo Como tú agarran de apuños, de amombones y portajos Se aprende de los errores, y hay que saber remediarlos Las mujeres como tú, hacen muy bien sus halagos Hay que ser buen candeador, para no caer en tus manos ¡Oy, Loba! Remáquenle bonito, primo Eso es contrapeso Ríosamente desde la ciudad y las montañas Para todos las ganas, todo Veracruz, todo Guajaca Fue poco el tiempo perdido Tengo que recuperarlo Ahí anda una mamacita La traigo volando abajo El tiempo es muy buen amigo Poco a poco irás pagando Se aprende de los errores, y hay que saber remediarlos Las mujeres como tú, hacen muy bien sus halagos Hay que ser buen candeador Para no caer en tus manos ¿A qué vamos allá, antes de irme? Muchachas, muchachos Fuerte el aplauso para mi padrino que se inspiró Andaba inspirado mi padrino componiendo canciones Padrino, saludo a la raza esta noche de la Fem Music Hall Buenas noches a toda la gente que nos acompaña A todos los amigos, al club de fans, a los amigos Saludos a mi compadre que se las sabe todas Saludos especiales para mi compadre Como está por ahí en su boda Mi compadre Oscar Hernández, salud especiales A toda la gente que nos acompaña Oye compadre, quiero que sepa la gente que estamos grabando un disco en vivo Esta noche estamos grabando un disco en vivo Así que se escuchen fuerte el grito, muchachas